...señor River, está en el campo de juego. Ahí está River, la que va a recordar tal vez las primeras planas de los periódicos. Bienvenidos al Coloso de Santa Fe, bienvenidos a Benado Tuerto. El Colusenhoff, encarando hacia arriba esta fiesta, que puede ser sí o no tal vez. Y algún hincha de River para la foto, soñando con este ascenso, soñando con este... Agri-Fair, maquinarias agrícolas. Brimas, maquinarias, tiempo en marcha, ya juegan, esportivo con River. La foto atrás de Canelo, va a buscar acento de Canelo, viene acento de Canelo, va arriba acento de Canelo. ¡Carán! La tiene Varga, va para Mauro, va Mauro, a ver Mauro, vamos por el primero, Mauro. Apunta, le pega el arco, Mauro, ¡Hermann! ¡Por favor! En el medio Varga, Baílio que levanta, viene acento para Cortalesi, que la baja de pecho, sale Carán. Sale Carán, viene acento, Caratos, levanta, viene acento, es el punto del penal. Le queda luz en gol, ¡gol! ¡Gol! Me siento ser punto del penal, le queda luz en gol. ¡Gol! Deportivo Rivadavia. Me siento ser punto del penal, le queda luz en gol. Explota el Coloso, explota el Coloso. Nada, a ver, levanta el cara, va, remate al arco, ¡larguero! Al tiro de Gina, es bueno. Sopa, sopa para Cantero, levanta Cantero, viene pasado por el segundo, palo va arriba, Germán que la baja. Viene para Ruiz, pero al arco Ruiz, le queda remate al arco, rebote para Mauro, a ver Mauro. Vamos Mauro, engancha Mauro, levanta de nuevo, viene acento hacia arriba. Va para Mauro, pegar al arco, ¡golazo! ¡Gol! Vamos Mauro, engancha Mauro, levanta de nuevo, viene acento hacia arriba. Va para Mauro, pegar al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Vamos Mauro, engancha Mauro, levanta de nuevo, viene acento hacia arriba. Va para Mauro, pegar al arco, ¡golazo! ¡Gol! Estadística o puede ser que marque algo la historia Busca arriba a Maza, probar con Maza Cerca, le pegó bien a Maza Cantero que la tiene, Cantero que va, corre Cantero La cambia, viene para Mauro Erma, hizo la cortina Viene para Germán, va Germán a punta al arco Levanta, viene al primer palo La peinaron, remate al arco Carán Monumental, brillante, formidable Carán, quedó basando y salió la línea Arriba viene al centro de nuevo Carán, saque de arco Canelo con la Maza Levanta Maza, va por arriba, el juego es este de ellos Por arriba, lo centro y más centro Le queda Mendoza buscando, Mendoza Carán, no hubo falta Hubo falta en ataque Le queda a Fría, domina Fría Apunta al arco, Fría ¡Al arquero! No, la tocó el arquero, pone cuerpo, Cantero en el área Cerrando el sopa, media vuelta hacia arriba, le queda Moreno Y va Moreno, va Moreno Bien Moreno, así pegale papá A ver River, va con las pelotas Cortalesi, viene para Rodríguez Ponte al arco, Rodríguez ¡Palo! Se agarran, a los manotazos van Y de arriba va remate al arco ¡La peinaron afuera! ¡Afuera! Y a Salteña de fútbol Sindicato de Trabajadores del Azúcar Salvistas, Alimentos Finca San José Y qué respuestos Mueve River Tiempo en marcha Ya juega en el segundo tiempo Engancha Vargas Se va Vargas Pega, le prueba al arco Vargas ¡El arquero rebote! Domina Telital Va al centro, va arriba Viene Salteña ¡El rebote! Prueba el arco Baílio Cerró Araujo Le rebota la pelota A Canelo que levanta Nuevo va Canelo arriba Para Luz El arquero Carar A defender en esta Levanta Canelo Viene arriba El centro El cabezazo del área El arquero River Vanáque Va Cazón Va Cazón Viene para Araujo Punto del arco Araujo Les pegó el Jirkin Dominando a Mauro Era mano a mano Ante Luz Con lo que implica eso Domina Mauro Espera Mauro Desborda Levanta el centro Era para Vargas Levanta más Viene el centro Arriba el cabezazo Le queda Mendoza Va Mendoza por el gol Va Mendoza a probar Al arco Mendoza Cerraba Ruiz En la barrera Cantero que apunta al arco El arquero Arriba con los puños Lo han tomado Al jugador de River Ahora atacan ellos Y va el colombiano Va el colombiano Va el colombiano Va el colombiano Pero va el arco Carán Carán con la pelota Y también Si nadie reclama En el cabezo Rodríguez Le va mano a mano Espera Carán Lo quiere liquidar Rodríguez Espera Caramba Remate al arco Travesaño Travesaño Y no se Menos que nadie Y el final Final del juego De más De 100 mil pesos En efectivo Obviamente Bueno eso hizo La diferencia La diferencia No está Perdieron una gran oportunidad No tienen posibilidades De ascender Con este partido Pero si tienen La política El aplauso de los locales Meilán Disculpe El aplauso de los locales También para River Que fue un digno rival En serio Estamos en vivo Por Canal 9 Salta Para toda la provincia Con el plazo de los locales